Este galán veterano, que usted ya conoce, que consienten, que toleran, que les canta y les encanta, Ramiro Guzmán, el Uriangato. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste querer tanto a mi prietidad y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me diste prieta linda. Creo que me tienes en hierba, porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. No te ruego ni te pido. Solo quiero que me quieras. Solo quiero que recuerdes mi ranchera. El cariño que mi vida te ofrecía. 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 ¿Te ofrecía de eso? Que te critiquen, que te señalen, lo que sea. Pero al final la gente te sigue queriendo. Te buscan, te defienden. ¿Qué se siente? Se siente bien. Se siente bien que lo quiera uno la gente. Qué bueno que eso suceda. Ahora falta que te quieran tus compañeros. Sí. Que te estimen, que te den reconocimiento de ser humano y que muestres rasgos de bonomía. ¿Sabes qué es eso? Pues que sea uno buena gente. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo un acto para tus compañeros? Para que les caigas bien. A mí me cae bien para los demás. Por portarse bien con ellos. ¿Cómo? Pues en sus actitudes que tenga uno en sus... No, pero un hecho práctico te pide Vanellín. No, así, en general. Pues en general todos somos cuates. Pero no estamos dispuestos. Exacto. Oye. No habrá limones para hacer... ¿Qué? Un collar. ¿Vas a ser capaz de decirme que un collar? No, no. Limón, mira, yo digo con miel. Ay. En cucharaditas. Pero luego se colocó un collar. ¿A poco te lo mereces el collar? No, pero... Como son, son capaces. Bueno, sí traes espacio para el collar ahora que veo. A ver. Y de limón real, eh. No, no. Porque ese no surta el mismo efecto. Ni de mandarina, ni de toronja, ni de limón real. Qué rico es el limón real. Sí. Ya empieza la época del fruto cítrico, el mejor del año. La naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido, dulce. Pero con todos. Sí. 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 Dilo fuerte, el mundo te está oyendo. Con todos. Sí, qué bueno, con todos. Qué, qué, qué. El que el abrazo te lo iba a dar con todos. Ah, de veras. Sí. Es que se cortó el cabello. Se lo daré de espaldas. Sí. Pero decían, Natia, no, de esa tos murió mi perro. Sí. Y de veras, yo nunca he visto a un perro que sufra garrotillo. Ustedes, ¿sí? Sí. ¿Qué le pasa a Rubí Tubuno? Sí, de muy chiquito, como los tienen como en perreras o encerrados. Bueno, con muchos perros. Entonces, le dio tos de perrera, le llaman. Y desde bebé estaba con tos. Entonces, le mandaron jarabe de niño, le mandaron medicamentos de niño. Pero no le funcionaba. Sí. Que se me ocurre ponerle un collar de limones, tal cual. Se secó al siguiente día todos los limones, cafés, pero se le quitó. ¿Funcionó? Sí. Entonces, ¿no es cuento, no es leyenda urbana, como dicen ahora? No, eso te iba a decir que sí funciona. ¿Y qué edad tenía el animalito? Tenía tres meses. ¡Ay, qué desesperación! Para quien ve enferma a una criaturita así. Sí. A mi perrito le dan unos estornudos tan fuertes que se pega en la cabeza, pobrecito, en el suelo. Yo nada más oigo cada vez que estornuda, paz, echará en casa. Yo también tengo perros y he comprobado que sí funcionan los collares de limones. Yo tengo un chihuahua y a veces no encuentro limones más pequeños y el pobre anda con el collar de limones que le pesa más que la cabeza, pero se cura. Bueno, pues entonces que lo escuchen y apliquen. Yo creo que tenemos que tener este cuidado cuando uno está enfermo, porque cuando uno tiene catarro, gripe, todo eso, anda cargando su perro. Y también el perro agarra el virus de uno. No. Uno se debe de alejar del perrito, no cargarlo en esos días. No, eso es mentira. Ni ellos nos transmiten eso, ni nosotros a ellos. La tos del perro no se nos transmite a nosotros. Pues aquí está alguien que desde niña ha tenido animalitos domésticos y certifica que eso no es cierto lo que dices. Entonces el moquillo es exclusivo de los perros. Es la primera vez que tengo un perro y yo lo veía raro, como que estornudaba. Yo dije, qué raro, lo llevé al veterinario y me dijo, su perro está resfriado. Entonces ya me enteré que los perros también se resfrían, que yo no sabía, desconocía que les podía pasar eso. Jorge Ibarra Ramírez. Por cualquier motivo, siempre empiezan a fastidiar al Uriangato y no se empiecen a justificar como siempre. No me justifico. Él a ese viene y nosotros a eso estamos. Él viene a que lo moleste, nosotros estamos para molestarlo. Esa es la función aquí en este programa. Yo no sé por qué le extraña si tenemos años tratando de que él sea el que justifique, no nosotros. Y él justifica siempre. ¿Eres feliz, Uriangato? Claro, yo estoy aquí, Augusto, en el programa. Y aquí estamos para lo que, pues, quieran ustedes criticarme o luego alabarme, porque luego me han alabado cuando he cantado una canción que les gusta. Y, pues, yo me siento bien. Y, pues, yo sé que no lo hacen con, se puede decir, con alevosía y ventaja, ¿no?, de ofenderme. No, 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 todo eso conforme el programa va avanzando y así, pues, para pasarla bien. Entonces, ¿que no estén fregando? No, pues, que no estén diciendo nada, que primero califiquen y que luego que digan. ¿Cuál es su nombre? Pues, tienen razón. Que no estén moliendo. Señora Gabina Godoy, Ángeles de 68 años de la Venustiano Carranza. Cuando tengo tos, me pongo el collar de limones y rapidito se me quita. Sí funciona.